¡Aplausos! Y luego debes tener valor Despídete sin decirme adiós Amémonos solo una vez más Y luego debes dejarme, debes mancharte Tú No tengas miedo, despídete A dar la cara y acércate Y roba el último beso que hay en mi boca Este amor no se toca No existas porque yo te negaré mi boca Oh, este amor ya no se toca No, 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 porque ahora Si me besas Me volveré a sentir de nuevo enamorada Oh, este amor, amor, ya no se toca Y roba el último beso que hay en mi boca Este amor no se toca No existas porque yo te negaré mi boca Oh, este amor ya no se toca